Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video ahorita andamos aquí saludándoles una vez más en este grandísimo calor con Anita y Brandon que anda allá también ahorita estamos tratando de limpiar aquí toda la basura que había, que ya yo creo ya nos hartó todo ese chatarrero que hay aquí pues ya se sacó, la mayor parte ya se miren, ya se eliminó ya solo falta el, como el resto de esta basura, pero pues ahorita vamos a sacarla toda, y pues bueno a ver si acabamos, y si no pues vamos a continuar más enseguida, pero por el momento vamos a sacar toda esta Anita ahí anda ya con el rastrío que fuimos a comprar ese día que les enseñamos en el video anterior y pues allá Brandon está ya recogiendo la basura, y pues yo aquí detrás de cámaras para mostrarles un poquito cómo va el avance con la limpieza y ajá todo eso sabe de qué todo lo que no se puede ir en el bote verde lo vamos a echar en este y le vamos a taparlo para cuando pasa el camión de la chatarra entonces ajá entonces eso se va en el en el otro se lo lleva al otro camión ahorita los pueblitos van a estar felices con todo el animalerito que va a quedar ahí miren pues como les decía aquí ya ya se sacó la es el volcán que había de ramas y así miren y pues aquí ya se ya botaron los palos que estaban los árboles pues que estaban secos les digo por árboles porque ya sé que me van a decir que ya no se les dice palos ok ahí botaron este de que estaba aquí también ven aquí estaba ese y pues de aquí todos los este habían como cuatro o cinco que estaban secos y pues lo hicieron leña y ahí las dejaron bueno entonces ahorita vamos a continuar aquí juntando esta basura y vamos a continuar bien amigos así vamos aquí con la la recogida de la basura pues vean la verdad que ni se notaba todo lo que había en esa basura que dejaron aquí pero miren todo eso se fue sacando de ahí entre medio de toda la basura y ya echamos todo lo lo de plástico aquí miren porque como esto si se lo lleva el camión de la basura y pues para para todo lo demás tenemos que juntarlo así en las bolsas para que el camión se lo lleve porque si no está en estas bolsas no se lo lleva tiene que que ser en bolsas así porque en bolsas negras no se lo llevan no va a echar tanta tierra mijo solo lo solo lo que la basurita de encima y pues ahí todos miren sudados yo estaba acostada pero me fueron allá más Anita anda también estilando de sudor no me sudó la roya así ajá que va así como dice el que dice que valor que valor ya me anda sudando la tanga miren hay un calor tremendo y pues vamos a vamos a seguir continuando miren ahí Anita se está recogiendo la basura intentamos con la pala pero si cuesta un poco más más práctico así y pues allá ellos están recogiendo nene te hubieras puesto guantes si con los guantes más rápidos mira hay chutes creo que hasta por gusto compramos la pala no por gusto no porque puede servir en algo miren ellos felices aquí comiendo animalitos de los que salen de la de la basura pero aquí está grueso de basura pero miren aquí si solo todo lo de encima vamos a ir recogiendo y todo lo demás lo vamos a dejar así porque puede que sirva como abono para sembrar unas plantitas y miren pues yo junté la basura y ellos ahí regándola otra vez como si no pueden venir a comer aquí a donde ya a donde ya se quitó la basura miren esa familia de Wanda no ayuda solo para andar descomponiendo todo ese ese plástico que está ahí ve todo ese lo vamos a sacar para cuando pase el camión lo que quepa lo vamos a poner en ese bote que está ahí y lo vamos a ir a poner también este este otro esta otra chatarra ve miren aquí está esa máquina hay un poco de teja también todo eso lo vamos a lo vamos a sacar y pues vamos a ver aquí como le arreglamos a los pollitos para que puedan estar aquí miren aquí ya quedó limpio hoy sí está quedando todo bonito y como les decíamos de qué tiempo lo íbamos a hacer pero había muchos gusanos ya ven que cómo estaba y pues me daba miedo bueno nos daba miedo puede venir porque como caían como si era frutas maduras pero gracias a Dios ya se se acabaron voy a seguir echándola este plástico allá al bote y les vamos a mostrar ya cómo va a quedar al final hamaca ok bueno entonces vamos a a terminar de recoger la basura ay pobrecita mirenla toda sudada miren a Angeli ese era el sueño de venir a Estados Unidos a cortar yarda dice ajá por favor pero le pago entre 15 vamos a echar esto ahí espérate espérate la voy a sacar yo espérate porque ahí se te va a caer la voy a sacar yo bueno amigos miren ya se llenaron esas bolsas de basura miren cuánta bolsa esto también el bote verde esa máquina y esa teja que estaba aquí pues eso se va a la basura de luego hasta aquí es porque no sirve y si le servía pues ahora ya no porque yo la voy a llevar a la basura bueno entonces así es como vamos aquí y vamos a terminar de sacarlo miren ahí están ya los muchachones sacando las bolsas de basura para cuando pase el camión se la lleve ya se van de viaje se van para los Estados Unidos cuidado ahí tenés que abrirte más ahí ahí va ok ahora sí vamos a ir a ver ándelo ya lo están poniendo te vas a caer tal vez perdés patada y te vas a hacer lata a las rodillas pónganla bien acomodadita fíjate que fíjate que allí este va a haber que mover el bote porque si no al jalar el bote el camión se lo va a llevar va a agarrar las bolsas será que no pasó solo pasó pero pasó pero no lo vio pasó allá está el otro también a ver qué onda bueno miren aquí se está poniendo la basura aquí ve ahorita esa aquí aquí ve me lleve te ayudo si ahorita la voy a poner ahí encima bueno así es como estamos aquí acomodándola la basura miren bueno ya miren después vamos a limpiar aquí porque ya está ya está bien lleno de basura otra vez aquí entre medio de estos nuestras plantitas hasta allá también y pues vamos a podar otra vez estas ramitas y esta de aquí para para que quede limpio miren y de ahí poco a poco vamos a ir vamos a ir limpiando todo porque a Yeli anda cortando la yarda miren yo me voy ya no me quisieron apagar espérate espérate yo jalo aquí ahí pues ahí 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 se toro la teja ahí ahí está bueno pues miren llevamos el cargamento gente salieron esa ahí la ponesca va al lado donde va la demás basura ya era toda o falta ok bueno ahora sí miren ya va agarrando otra otra vista aquí que ya va quedando más más limpio y Anitta ahí sigue jalando la tierra miren las manos sí miren bueno vamos a vamos a terminar ya este video y ahorita que acabemos aquí nos vamos a la chamorra verdad una coquita bien fría hoy sí ya me salió la hoy sí ya me gané mi coca hoy sí ya me gané la coca pero miren cuando vienes baja es solo aquí aquí ve tiene la marca donde está seca la blusa miren miren con sus chanclas pero yo me puse mis botas miren me jodí mi pericum su paticum ajá ajá como le quedó ahí donde cargaba los guantes y se quemó miren el calor solo con el calor y es que lo pone en el sol sí con un poquito que le pegue el sol a uno y se quema bastante ajá a la chamorra ahorita porque ya nos la ganamos ajá la suya llena de tierra ok nos vemos en un siguiente video amigos hasta la próxima adiós Ana chau